Te contamos dónde ver el telemaratón que protagonizarán hoy Hande Ersel y Serenay Sarikaya y en el que recaudarán fondos para los afectados del terremoto en Turquía. Esta noche se emitirá un telemaratón para recaudar fondos para los afectados por el terremoto de 7,8 grados que devastó el sur de Turquía y parte de Siria y en el que han muerto cerca de 30.000 personas dejando a su paso miles de heridos y pérdidas materiales. El telemaratón que se retransmitirá en múltiples cadenas de televisión tendrá como lema Turquía un solo corazón y reunirá a muchas estrellas del mundo del espectáculo y de las series turcas como por ejemplo a los protagonistas de la serie Ail, Familia, Serenay Sarikaya y Kivan Statlitu. Serenay Sarikaya es una vieja conocida en los telemaratones de ayuda ya que en el año 2011 ya ayudó prestando su imagen para recoger fondos y descolgar el teléfono a los que quieran hacer una donación. El telemaratón se retransmitirá desde los estudios Turquibaz esta noche a partir de las 20 horas y hasta la medianoche. La retransmisión será conjunta desde los siguientes canales. TRT1 de ATV, Canal 7 de Fox y Disney Plus, TV8 de Star y Show TV de Canal D. ¿Qué artistas turcos estarán en el telemaratón Turquía? Un solo corazón. La gala será presentada por parejas todas vestidas de negro y encargadas de recoger las donaciones recibidas por teléfono, en concreto Nihat Hatipoblu presentará con Pelin Sif, Kagla Sikel con Tumer Dobru, Nazli Selik con Akunilicali y Deniz Bayramoblu con Didem Arslan Yilmaz. Las reglas del telemaratón. Al efectuar una donación de 100.000 liras turcas o más, el nombre del donante aparecerá en pantalla, mientras que aquellos que donen 500.000 liras turcas o más, aparecerán con su cara en la retransmisión. Otras caras famosas que descolgarán el teléfono para atender a las personas que quieran donar y así recoger fondos serán Julia Absar, Murat Yildirim, Deniz Baysal, Kivan Statlitu, Serenay Sarikaya, Burako Sibit, Nurgul Yesilsei, Celil Nalsakan, Erkan Petekaya, Neslihan Atagul, Pinar Deniz, Burak Deniz o Hande Ersel. ¡Suscríbete al canal!